Valentín y Carmen Enciso, dos expertos en la materia, cumplieron su sueño al construir su bodega en Ollauri, una preciosa villa de tradición vitivinícola en el norte de la Rioja Alta. De allí nació este innovador Valenciso, un vino que presenta un bonito color amarillo, dorado muy limpio y brillante. Predomina en los aromas cítricos y a repostería, con recuerdos a madera. En boca cuenta con un sabor fresco y untuoso, marcado por esas notas cítricas y a fruta blanca, junto a ligeros recuerdos atostados de esa estancia en barrica que perduran en boca tiempo después de tomarlo. Lo podríamos combinar con quesos curados, verduras, ahumados, carnes blancas y algunos arroces. En definitiva, un vino fresco, complejo y cremoso, un vino que enamora a quien lo prueba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!